Yo vivo allá en el Picacho, ahí por debajo del morro Pero lo que yo he querido es vivir sobre ese morro Ese morro es de mi novia y yo le digo borracho Ese morro es de mi novia y yo le digo borracho Te lo cambio a veinte vacas, incluyendo hasta el Picacho Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí ¡Hasta las seis de la mañana! Oye, ladrillo, ese morro es tuyo Ese morro está muy bueno, yo le dije a mi amorcito Ese morro está muy bueno, yo le dije a mi amorcito Déjame subir allá, yo me ventilo un poquito No sienta temor mi vida, tú sabes de dónde soy No sienta temor mi vida, tú sabes de dónde soy Yo soy de allí, del Picacho, Picachito, Picacho Yo me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Me le mando por debajito, llego a la falda y empiezo a subir Le doy a mi novia lo que quiera, sobre ese morro quiero vivir Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí Ay, negrita, cambiemos el morro por todo lo que yo tengo aquí Yo te doy todo por ese morro, negrita linda, decí que sí No, 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 no ¡Los grita, cambiemos! Uy, 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 uy